Le van a hacer un comparendo porque se compró una empanadita. Obvio. América no lo puedo creer. En Colombia, mami. ¿Por qué ir a preguntar? O sea, le costó la preguntadita. No me crean. Pero tiene que ser un par de motivos. Pero hay los parámetros que se van a pasar matando a gente ahí si no les dicen mucho. Obvio, yo sé que tengo el todo el derecho de grabar. No hay que subirlo a redes. Obviamente. Increíble. Está bien. ¿Qué tal este país, Dios mío? Ahora entienden. Ahora entienden. No, América, no lo puedo creer. No lo puedo creer, te lo juro. Solo solo por preguntar. No, América no debería hacerse dejarse ocupar. Pero a la gente que se la pasa no echando gente y a la gente que se la pasa no viendo cosas. A mí no veo la cara. No, no sé si no. A la gente que se la pasa no viendo cosas. No. 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 No.